Entro guacho y demuestro mi rima es fan completa Te tiro esta guacho y no es una metra Le dijiste que estaba meando que prepare la jeta Y yo me estoy viniendo puto prepara la zeta Esta guacho que te gano mi hermano Ya nos cruzamos tres veces todas en la semana Te lo digo de vuelta mi hermano Tres veces nos cruzamos la tercera que te gano La tercera no es la vencida porque eso es SIDA Con lo que te dejaban de comer cuando eras nene Por eso nunca habías crecido Y tu hermana no estaba crecida Hermano te estoy matando Ves que tiro un frital yo te estoy arruinando El cero te esta viniendo hermano Que onda esa conchita empezaste flujando Tengo frital yo te arruino con mi frital rap Vos no me ganaste ni una sola vez papá En verdad prepara esa colita Ay que te digo si te arruino Vengo con estilo seguramente mi amigo No me ganaste ni una vez en más Demostrate no tener estilo Era porque tenías otro equipo Y te carriaban tus amigos No se lo me diga Ganame uno versus uno No me digas na Ahora la vuelta Para 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 la vuelta ¿Vamos? Dale ¿Vamos Luis? No le estas clareando No se que Puta escucha Yo soy sordo Ah 4x4 y con mi hermanita Hace porno No hace porno hijo de puta Porque mi hermanita si la va a buscar Está metida en el horno Escuchalo Mi estilo de desayuna Tengo estilo toda la tritura Te puedo partir con toda mi escritura Dije cultura Y el pollo lo tenia en la cuna Guacho Esto no explota Tu estilo de desayuna Si Desayuna michota Vengo y mi tenebro Entro al horno Y salio así todo negro 3 2 1 Replica ¿Quién terminó? 4x4 Vamos a entrar acá uno Por favor Vamos Agite macho 4x4 5x4 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 Digo rima y se venan siempre acá letales No escuchabas mi rima recién Porque solo le escuchan los reales Me parece Con esta rima no te conformo Y hasta hermanita con cloroformo 5x4 Mi hermanita con cloroformo Tranquilo Tengo estilo Vos sos loro Si Sonos muy contradictores Y a tu hermanita me la violo Pero en el velorio Yo te voy a jugar al tío Con el tío El tío te decía todo el día Ay te cojo Yo no soy un loro Soy un cuervo Hijo de puta Preparate acá guachín Que te saco ya los ojos Ey me sacan los ojos Pero tengo fritas Yo te mato y te concuerdo En serio sos un cuervo Espere que te muerto Rappearme cuando te vivo Y no seas tan perro Yo vengo y soy certero Una hora cuente Tres Dos Uno Pásale 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 Pásale